Kla y Jalil están de compras juntos. Celebramos el éxito de Sla. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Kla y Jalil están de compras juntos. Celebramos el éxito de Sla. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yekhan. ¿Quién fue el ganador entre las series de televisión Kisiljik Zerbeti, Yali Sapkini y Gaddar que se emitieron anoche? Entonces, ¿cómo salió Sla Turcoglu de esta carrera? Chata Yul Usoy es uno de los actores más vistos de la televisión turca. Entonces, ¿podría Chata Yul Usoy superar a Sla Turcoglu? Aquí están las últimas novedades. Ahora siéntate y míranos con atención. Estoy seguro de que no has visto esta noticia antes. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. La serie Cranberry Zerbeti llegó anoche a las pantallas con su episodio número 47. La emoción en la serie fue mayor que nunca. ¿Cuándo se resolverán las incertidumbres en el amor de Abdullah y Alev? Adoga y Fati les espera una nueva separación. La pareja favorita de todos, KVLCM y Homer, se reunirán nuevamente. Aquí está el episodio 47 que todos esperan ansiosamente y sus índices de calificación. Cranberry Zerbeti vuelve a estar en la cima con su episodio número 47 emitido anoche. Anoche ocurrió una novedad. La nueva serie Gadar de Chataño Luso y se ha agregado a la competencia que siempre ha existido entre las series Kisiljik Zerbeti y Yali Sapkini. La serie Gadar, cuya fecha de omisión se adelantó debido al declive de la serie Yali Sapkini, no pudo superar a la serie Kisiljik Zerbeti, en la que Zlatürkoglu desempeñó el papel principal. Chataño Luso y es uno de los actores más vistos en la televisión turca. Sin embargo, su fracaso contra Zlatürkoglu atrajo la atención del público y de los productores. Esta demostró una vez más el reclamo de la serie Kranberry Zerbeti. Además, el episodio 47 de la serie recibió la máxima puntuación de la audiencia. Lo que pasó entre Mustafá y Nila entristeció mucho a la audiencia. Muchas de las historias más populares de la serie son aceptadas por el público. Hay muchas historias muy arraigadas en la serie. Esta demostró una vez más el reclamo de la serie Kranberry Zerbeti. Además, el episodio 47 de la serie recibió la máxima puntuación de la audiencia. Lo que pasó entre Mustafá y Nila entristeció mucho a la audiencia. Muchas de las historias más populares de la serie son aceptadas por el público. Hay muchas historias muy arraigadas en la serie. La historia de Nursema Yumut. La historia de Abdullah Yalep. Doga y Fatika VLCM Yomer. El público se ve arrastrado a una nueva emoción cada semana. La competencia que se desarrolla desde hace mucho tiempo en el mundo de la televisión turca ha adquirido recientemente una nueva dimensión entre las series de televisión populares. La serie Kranberry Zerbeti, que se emitió anoche, volvió a cautivar a la audiencia con su episodio número 47. Sin embargo, esta vez la competencia se volvió aún más difícil, ya que la serie de televisión Gadar, protagonizada por Chattay Ulusoy, se incluyó en la feroz competencia entre Yali Sapkin y Cranberry Zerbeti. Detrás de la competencia cada vez mayor se encuentra satisfacer las expectativas del público, y mantener la creatividad de los productores de la serie a la hora de contar historias. El declive experimentado por la serie Yali Sapkin y motivó el adelantamiento de la fecha de emisión de la serie Gadar. Sin embargo, a pesar de la gran base de fans de Chattay Ulusoy, la serie Gadar no pudo lograr el éxito de impresionar a la audiencia con la serie Kisyl Jig Zerbeti protagonizada por la Turcoglu. Aunque Chattay Ulusoy es uno de los actores más vistos en la televisión turca, llamó la atención su fracaso en lograr el éxito esperado en la serie de televisión Kisyl Jig Zerbeti. La impresionante actuación de Sla Turcoglu, y la sólida trama de la serie continúan atrayendo la atención del público. Además, el episodio 47 de la serie tuvo una actuación exitosa, recibiendo todos los puntos de la audiencia. Si bien la compleja relación entre Mustafa y Nilay en la serie afectó profundamente a la audiencia, las historias de otros personajes también fueron adoptadas por una amplia audiencia. La emotiva historia de Nursema Yumut, la compleja relación de Abdullah y Alep, el conflicto romántico de Doga y Fatih, la apasionante historia de KVLCM y Omer, todo se une para ofrecer a los espectadores una emoción nueva cada semana. Es motivo de gran curiosidad cómo afectará esta competencia a la dinámica de la industria televisiva turca, y qué estrategias adoptarán los productores y guionistas. Los espectadores de la serie continúan manteniendo su devoción por las aventuras de sus personajes favoritos con nuevos episodios que aparecen en pantalla cada semana. Entonces, ¿cuál de las series de televisión transmitidas anoche viste? ¿Cuál crees que tiene más éxito? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti, Alep, el conflicto romántico de Doga y Fatih, la apasionante historia de KVLCM y Omer, todo se une para ofrecer a los espectadores una emoción nueva cada semana. Es motivo de gran curiosidad cómo afectará esta competencia a la dinámica de la industria televisiva turca, y qué estrategias adoptarán los productores y guionistas. Los espectadores de la serie continúan manteniendo su devoción por las aventuras de sus personajes favoritos con nuevos episodios que aparecen en pantalla cada semana. Entonces, ¿cuál de las series de televisión transmitidas anoche viste? ¿Cuál crees que tiene más éxito? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Nos vemos en los comentarios. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora. Nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestros videos con nuestros amigos.